Hola Confirio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí viene el señor Guito, ahí. ¿Qué gusta? Ver de años de tantas personas que han comentado a su persona. Siempre he querido conocerla, siempre he dicho cómo podría llegar a él para poder conversar. Sobre el tema que me encanta, me gusta, es el olvido. Siempre mi amigo, él, el delator, ese tema es lindo, porque no lo cansa. Y yo tenía miedo de cantarlo, porque de repente el compositor me era una chiquita bastante. Y eso, tenía miedo, y el vivo sí, el chico canté. Yo quisiera grabar esa canción, es tan linda. Te he escuchado, y está muy bien. Y te diría que es una de tus mejores interpretaciones, me refiero a una de las mejores del olvido. Sí, sí. Te he escuchado otras también, muy buenas, pero otras canciones. Estás de moda, Confirio, te felicito. Gracias. Te escucho por todo lado, y eso es bueno. ¿Cuántas personas quisieran estar como tú? Quisiéramos estar como tú, de todos lados. Sí, tratando de hacerlo mejor de usar música, y tratar de interpretar, de llegar, por lo menos en letras, para poder interpretar, y así llegar a los corazones de todos los oyentes. Claro. Has tenido suerte, y aparte de eso, tus calidades artísticas te han ubicado en un buen lugar, porque el éxito es muy difícil, ¿no? El éxito es una escalera muy empinada, como un paro encebado, ¿no? Tú subes y te estás pasando cada rato. Sí, hemos hecho tantas dificultades, hemos pasado para poder llegar al corazón del pueblo. Vengo de 18 años cantando nuestros temas. Entramos en sus canciones de Aguacerito, Cordillera, Marista, Cinta, Muna, temas tradicionales. Sí, sí, sí. Te he escuchado ya bastante, Confirio. Sé tus condiciones artísticas. Te felicito. Usted, como te digo, está de moda. Siempre hay un intérprete que se está escuchando más que otros, ¿no? La vida es así, no se nos dejamos en otros lugares. Digo, el intento poco es en buena obra, ¿no? Es en buena obra. ¿Y no se te da por otro género, en algún momento? Sí, se me da suave la mente de hacer otro tipo de emoción. Es el yaravil, que no se está perdiendo, ¿no? Y yo quisiera aprender con un yaravil, pero menos para poder seguir un canto, ¿no? ¿Tú sabes lo que está pasando en este momento? Yo he hecho un yaravil. ¡Oh! Me he atrevido a hacer un yaravil. ¿En serio? Yo lo dije, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. He hecho un yaravil que se llama Se ausentaron las aves. Se ausentaron. Y ya, y es inédito lo que ya le vi. Claro. Es así. Es poco los jóvenes lo hacen y la viña lo que le da aves para cantar en el corazón. Así que a lo mejor estás haciendo un exitito porque en este momento... Ah, un éxito, un éxito. Lo hacemos. Lo hacemos juntos. Lo tenemos ahí como la capacidad de hacer, hay que hacer. O sea, se le repite del lado mal y... No, pues, ni que estuvieramos grabando una canción. Un par de culpas sería algo porque tengo la impresión de que nos están filmando grabando. ¡Oh, carajo! Bueno, quiero escucharlo a usted. A ver, el de yaravisito. El de yaravisito. El de yaravisito. Y así ausentaron las aves. Así es. A ver, ¿cuál está? A ver. Bueno, es que lo que pasa es que yo no sé guitarra, pues. Ya se ausentaron las aves. Ya no hay trigos en el campo. Se fue cerrado la tarde. Sigue. El resto es pues. No, es que yo no... No, es que yo no lo he comentado. No, es que yo no lo he comentado. Dice de las letras. Sí, pero este... El sentimiento de... Mira, este tema, es bueno que conversemos, ya que estamos en el asunto del arte. Este tema, lo hice porque escuché un de la vida que se llama El Puente. No, como un hombre de cierta edad, tiene que cruzar el puente hacia otra vida. Y es inevitable. Entonces, medita, claro, claro. Medita, hace un análisis, y entonces a mí me llegó. Y he hecho un paralelo. Por supuesto, ninguna palabra de lo que dice, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces yo hablo, por ejemplo, de los grillos que se están turnando. Quiere decir, seis y media de la tarde en la sierra, un grillo por allá, otro grillo por acá, ¿no? Como si se hubiera puesto de acuerdo, ¿no? Un grillo en estéreo. O sea, por acá, ¿no? Y se fue hace rato a la tarde, se acerca la noche, ¿no? Dice ya, el sol no abriga como antes. Claro, nos vemos, nos sentimos fríos, ¿no? Yo tengo un motor que impiarlo. Así ya salga el sol, igual tiempo, ¿no? Y el puede dice, pero me voy confiado en que he hecho un... Ese es el tema. Es como un adiós, ¿no? Claro. Esta canción, El Olvido. Esa canción es tan linda y cada vez que interpreto me emociono y lo siento. Y te cuento, yo vi que agachaba en la cabeza y dije, no, sabe las letras, seguramente la está leyendo. Pero después sale en la cámara y no había nada abajo. ¿Qué quiere decir que estabas emocionado? Sí. Se acaba de adentro todo. Sí, se me agachó para poder sacar la voz y modularla de la peor manera. Las mejores versiones que tengo de ese tema, cuando te he visto en Invisitaki, lo he hecho muy bien, te acompañaron muy bien. Y bueno, pues vamos para adelante haciendo cosas nuevas, ¿no? Era un honor, señor Olvido, cantar sus canciones y vamos para adelante. Hay que hablar con Dionisio, pues. Ya, yo me hice el sindicado, yo me hice el sindicado. Bueno, por fin, yo he tenido mucho gusto en conversar contigo, saber lo que estás haciendo, poderte felicitar por tu trayectoria y agradecerte porque estás alcanzando mi tema, te lo olvido muy bien. De repente por ahí, escucho otro, va a ser mucho mejor. De veras agradezco y he tenido gusto poder estar contigo. Gracias, señor Huguito. A mí es un honor, pues, que me diga inmensa de estar contigo, conocerla. Hace mucho tiempo que la conocerla. Gracias a Dios, que nos acompañe a conocerla. Y agradecer por hacer tantas canciones tan lindas que llegan verdaderamente al pasado. Gracias a todos.